Música No puedo decir VIEW, pero es el nombre de la universidad. En inglés se dice BYU TV, o BYU TV. Que es BYU, la sigla para Brigham Young University. Es una universidad americana que tiene ganas de entrar en el mercado latino cada vez más. En los Estados Unidos nosotros hoy tenemos 55 millones de hogares. O sea, casi todo el país en Estados Unidos que tiene acceso al cable puede mirar el canal BYU TV en inglés. La señal se origina en Estados Unidos, estamos basados en Utah, pero ahora tenemos las ganas de poner el señal en toda Latinoamérica. Este canal es de la universidad y la iglesia mormona es la dueña de la universidad. O sea, muchos de los miembros de la iglesia que están por toda Latinoamérica la conocen como BYU. Nosotros somos un canal de gran calidad, muy alta calidad, pero la diferencia que tenemos es que somos completamente gratuitos. O sea, una cablera puede recibir nuestra señal, hacemos un acordito y no tiene que pagar nada. La gente hoy, los donadores nos dan los fondos que necesitamos y allá disponibilizamos el canal gratuitamente para las cableras. El canal es un canal que se enfoca en el entretenimiento, pero es un entretenimiento que tiene algo más. O sea, es divertido, pero también educa. No es un canal educativo, es un canal divertido con educación. Nosotros tenemos producciones americanas, las preparamos para Latinoamérica, pero también tenemos producciones propias que se van a toda Latinoamérica, pero son hechas en Latinoamérica. Hoy no sé te decir exactamente el porcentaje, pero te digo que la mayoría de nuestros programas son programas originales hechos por nosotros.